Son odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones, vas a ver que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo, y yo misma me contengo, de cantártelas mi amor. Me juraste maravillas, que hasta mis males curarías, encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la virgencita del amor. Pero yo me convencí, que maldad estar sola y engañada por ti, lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Decidí limpiar hasta el armario, regalar lo innecesario, empezando por tu amor. Empeñaste el alma por quererte, y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, dice que ahora sí que sabe amarme, tantas promesas a los santos, que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo me convencí, que maldad estar sola y engañada por ti, lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Me juraste maravillas, que hasta mis males curarías, que no se atreva a reclamarme, es que ahora sí que sabe amarme, tantas promesas a los santos. Por eso yo me convencí Que más vale estar sola que engañada por ti Lloraré, yo sé que es así Pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti 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 Que soy más fuerte sin ti